Este video es posible gracias a sus amables aportaciones a través de Ko-Fi, donde donando 3 dólares de por vida, pues puedes ayudar al sostenimiento de este canal, ¿vale? Para que no digan que el Teotlacoyo les exige mensualmente o algo así. Así que bueno, y también aquí les voy a dejar publicidad gratuita, pero pues es para ayudar a estas bonitas personas, las cuales pues tienen un talento extraordinario. Pero pásanse por sus redes sociales, consuman su producto y pues sin más que añadir, vámonos al video. Muy buenas a todos, Teotlacoyos de Internet, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, porque yo estoy estupendamente mal, pero para que preguntan, ¡sí! ¡Exacto, señores, exacto! Ya saben la respuesta, pero bueno, en fin, señores, en fin. Hoy les vengo a traer como siempre un comentando de los más, porque veo que tienen bastante éxito, bastante así, ¡chingón, cabrón, pitún, cabronado! Como debe de ser, y pues como no también puede ser, pues vamos a narrar uno de los poderosos duelos del Teotlacoyo, más concretamente la final del torneo del Teotlacoyo, la Teotlacoyo Cup. Que pues básicamente viene siendo aquí dos decks que ya se han visto por separado, pero juntos en un duelo épico nunca se ha visto, ¿vale? Evil Eye, True Draco, ¿quién va a ganar, señores? Hagan sus apuestas sobre la mesa, ¿quién creen que gane de estos dos decks que, insisto, uno dando la sorpresa, el otro pues no tanto, pero aún así no deja de mostrar el poder impresionante que tiene sobre el campo de los rivales cuando se lo propone, ¿vale? ¿Por qué? Porque, pues insisto, son decks que están bien pensados, bien armados para el meta profesional aquí del Yugi, pero pues bueno, vamos a ver el duelo y a ver si le atinan al ganador. Muy bien, gente, vamos a ver aquí qué pasa con la final, ¿vale? De la Teotlacoyo Cup, vamos a ver quién empieza, señores, ahí está, tenemos contador de vida, porque pues así somos, ¿vale? Uh, va a empezar el jugador True Draco, sacrifica la Heritage, coloca tres sets, señores, y van a dejar a Ignis en campo, ¿vale? Uh, brutal, abominal, el turno del True Draco, bastante potente, ¿vale? Vamos a ver, uh, el jugador Evil Eye invoca a Pankratops, a nuestro queridísimo Pankracio, vamos a ver que activa el jugador True Draco, está viendo ahí qué tranza y qué onda, y vamos a ver que activa la erupción de los monarcas, señores, no está nada mal, pero sacrifican al Pankratops, ¿por qué? No lo sé, señores, si le ganaba 100% a Ignis, pero bueno, van a destruir a Ignis por el efecto de Pankratops, van a añadir una magia en respuesta a esa activación, pero pues no entiendo, señores, no entiendo el por qué, o sea, le pudo pegar fácilmente, pero en fin, señores, en fin, vale, vale, a veces no entiendo las decisiones de ciertas cosas, pero pues supongo que, que pues él sabe por qué, ¿vale? Él sabe por qué, pero bueno, en fin, señores, en fin, yo no soy nadie para juzgar las jugadas aquí, obviamente, hay una pequeña confusión aquí de, de ruling y todo eso, pero pues ya saben, señores, ya saben, es una final, todos se ponen nerviosos, todos dicen saber algo, al final no es lo que, pues, pues en su mente estaba planeado ser, ¿vale? Pero pues aquí andan diciendo aquí cosas que la verdad, este, se les, se les tenían que aclarar a los tlacoyos, ¿vale? Insisto, ese no soy yo, por si las dudas, ¿vale? Ese no soy yo, por si las dudas, este, yo estaba supervisando la grabación, ay, no, pues con razón, tío tlacoyote, salió tan de la verga, ¿verdad? La grabación, sí, lo sé, lo sé, soy consciente de ello, ¿vale? Pero pues, definitivamente, ese no soy yo, por si alguien dice que no mames, este tlacoyote, pues con razón, se ve que estás bien pendejo para esto del Yugi, no, ¿vale? No, no sé, ya ni me acuerdo que andaban aclarando ese día de la erupción de los monarcas, yo solo tengo entendido que, que la cosa solo sobrevive hasta el final del turno del dueño de la trampa, ¿vale? O sea, hasta la M-phase del dueño de la trampa es donde sobrevive la erupción de los monarcas, si es que no se controla a un monstruo invocado por sacrificio, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver aquí qué pasa, qué sucede, hay otras dos sets ahí desconocidas que ni tú ni yo conocemos y vamos a ver qué pasa, ok, colocan otra boca abajo y la erupción de los monarcas se va, pues para lo que viene siendo el potorro, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver aquí qué sigue procediendo el jugador Evil Eye, ahora sí ya tiene jugada, ¿vale? Pod of Duality que no está mal, la verdad no está mal, aquí tú y yo sabemos que se va a añadir la pareidolia, la pareidolia 100%, señores, la verdad es que no hay de otra, ¿vale? Ahí está viendo qué tiene para detener esa pareidolia, la cual le va a añadir un poderoso Sarciel, o sea, aquí entre tú y yo se va a añadir a Sarciel, no hay de otra, señores, no hay de otra, vamos a ver qué lo invoca, van a hacer efecto de Sarciel, el jugador True Draco creo no ha dicho que van a detener el efecto, ok, ¿vale? El jugador True Draco está pensando en ver qué onda, qué se va a añadir, qué no se va a añadir, se van a añadir un Ojo de Selene, que pues la verdad es una buena protección, ¿vale? Aparte es casi casi lo que mueve a todo ese deck, entre lo que es la pareidolia Sarciel y el Ojo de Selene, pues es lo que mueven a todo ese deck, ¿vale? Ok, se la van a equipar, igual van a pegar con unos poderosos 1600 de Sarciel, señores, Puck para su casa, o sea, 1600 medio gratuitos, ¿vale? Medio gratuitos, ¿por qué? Pues porque le costó un turno entero hacer esto, ¿vale? Al jugador este Evil Eye tuvo que sacrificar un Pankratops que, insisto, él sabe por qué lo sacrificó, yo no sé por qué, pero bueno, en fin, vamos a ver, uy, activan este Car of Demise, van a ser tres robos gratuitos y, uh, uh, juicio, aaaah, uch, le van a activar Wiretap, adiós al juicio, ¿vale? Sí, van a decir, ¿qué tlacoyo, pero de qué estás hablando? Se lo regresó a deck, lo puede robar en cualquier momento, pero es un pago de vida gratuito, o sea, o sea, 4000 de vida es un pago gratuito, la verdad, así que, pues, uff, señores, uff, aquí se vio todo, ¿vale? Aquí se puede decidir todo el duelo, son tres robos gratuitos que recibe el jugador Trudraco, ok, uh, van a activar los discípulos, señores, van a activar los discípulos, van a activar ahí en las sombras un diagrama, van a activar la Heritage, van a hacer efecto de diagrama, vamos a ver qué pasa, a quién vuelan, a quién no vuelan, van a volar a la Heritage, seguramente, para cumplir la condición de regresar, este, tres cartas, Trudraco en cementerio, y robar un cartón gratuito, ¿vale? Ok, aquí se añaden al poderosísimo limitado, al poderosísimo limitado, señores, al Dino Fighter, ¿vale? Ok, vamos, así, se regresa tres, ¿vale? Se regresa tres de los discípulos, evidentemente, vamos a ver qué, qué hacen al final del día, vamos a ver qué hace, qué roba, señores, qué roba, vamos a ver si puede robar un robo poderosísimo, oh, roba la Heritage, van a robar otro cartón gratuito, o sea, uff, señores, van a robar al poderosísimo inspector, ahí se los dejo en pantalla, por si no lo conocen, porque aparte el reflejo de la luz, pues no deja verlo bien, sacrifican a los discípulos para invocar al Dino Fighter, señores, uff, no pega, ¿por qué? No tengo idea, no tengo idea, no sé si no tenía batalla directamente, no tengo la menor idea, vale, aquí, este, se van a embarrar con Sarciel, ¿vale? Uff, aquí se huele la jugada, ¿vale? Se huele la jugada de por qué se van a embarrar con Sarciel, se van a embarrar con poderosísimos 2000 del inspector, y vamos a ver qué, vamos a ver qué, la van a activar, ¿vale? La van a activar, efectivamente, la pelea pareja no podía ser de otra, por algo se embarró con Sarciel, pero, ouch, ouch, señores, ouch, la Imperial Iron Wall, no se pueden remover cartas, ok, aquí el jugador True Draco está haciendo una barbaridad, que es este, activar una trampa en respuesta a la Evenly Match, ¿vale? E incluso, incluso, este, no sé si se lo activó al final en respuesta, porque no se podía, pero el inspector, de todas maneras, impide que eso suceda, ¿vale? El Dino Fighter no puede activar efecto por el inspector, ya que no hay monstruos de extra deck, aquí ya se los están recalcando, ¿vale? El jugador Evil Eye se lo está recalcando, que no se puede, porque tiene el inspector, y eso no existió, ¿vale? O sea, esta jugada no existió nunca, lo bueno es que no repercutió en otra, en otra jugada, lo bueno es que el jugador Evil Eye se da cuenta, sí, un warming para el jugador True Draco, pero ok, ¿vale? Y invocan especialmente a otro Pankratops, que ya es muy tarde, señores, ya es muy tarde, aquí entre ustedes y yo ya es muy tarde, ese Pankratops ya no va a hacer nada, o sea, desgraciadamente van a hacer efecto de diagrama, van a añadirse una trampa que es un Apocalypse, ¿vale? Uh, Terraforming, no, ya, ya, esto ya está finiquitado, señores, esto ya está súper finiquitado, va a añadir otro diagrama, lo van a volver a activar, ¿vale? Sí, efectivamente lo van a volver a activar, van a hacer efecto de nuevo, Apocalypse va a limpiar el campo, o sea, es evidente, van a volarse ese Pankratops, que solo está ahí estorbando, y por desgracia el jugador Evil Eye pierde, o sea, le van a pegar con tanto el inspector como el Dino Fighter, así que, pues, ups, señores, ups, sí dolió ese pago del juicio gratuito, y que se lo devolvieran con la huerta, pero bueno, en fin, el jugador Trudraco gana la Tlacoyo Cop de verano, la Tlacoyo Cop Horny, como no, así que, bueno, señores, bueno, ya saben, un like, un sub, un poderosísimo compartir, para apoyar esta clase de cosas que estoy haciendo, que no es fácil, amiguitos, no es nada, nada fácil andar grabando, editando, y todo esto, vale, no es nada, pero que nada fácil, así que, un gran apoyo no vendría mal de parte de ustedes, verdad, así que, bueno, señores, bueno, espero que estén bastante bien, bastante genial, y sobre todo, que estén mejor que yo, vale, nos vemos en el siguiente Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Gracias.